En esta oportunidad trabajaremos con la aplicación de Dashboard, daremos nueva aplicación y acá como tú ya sabes el Dashboard te permite colocar indicadores, gráficas, resúmenes de toda aquella información que necesitas visualizar resumida para la toma de decisiones. Damos un clic en Dashboard, dejaremos el nombre Dashboard como tal y crear. En este tenemos dos componentes, el Widget de enlace y el Widget de índice. Estos los estaremos arrastrando al área de trabajo para organizarlos y mostrarlos. Los Widget de índice te permiten evaluar información para estar revisando cómo vas, por ejemplo, las ventas del año pasado con el año actual o estar evaluando cantidades de índices establecidos. Veamos cómo generar uno. Le colocaré a este Ventas, podremos agregarle un ícono. Para el caso le colocaré este. La alineación lo dejaré centro. La conexión con MySQL. Y acá he generado una vista que se llama Vventas Años. Lo que obtiene es el detalle de ventas por cada año resumidas por fecha. Te dejaré este código en este video. Tengo la totalización de las ventas que vamos a trabajar en la métrica y en el periodo la fecha de pedido. La función que haremos es la sumatoria y lo que necesito ver es la diferencia entre los años. En la función periodo lo que voy a trabajar es por año. Y quiero ver ambos periodos. En esta base de datos de las ventas están delimitadas del año 1996 al 98. Para eso iré a filtro y le indicaré que quiero ver un rango de fecha que esté entre dos valores. Y colocamos el año 1996 y 1997. Damos un clic en guardar y ya nos ha generado nuestro primer widget. Ejecutamos y visualizamos la información. Ya tenemos reflejada acá la información entre el 96 y el 97. Nos indica que hubo más ventas en el año 97. Es decir, 430 mil más. Lo vamos a acomodar y vamos a poner también 97.98. Para el caso lo voy a hacer más extenso. Lo ubicaré acá. Y agregaré otro de índice. Siempre le colocaré ventas. A este no le colocaré ícono. La conexión la misma. La misma tabla. Mismos campos. Que haga la sumatoria. La diferencia. Y acá siempre sería año. Evaluar ambos periodos. Y en filtro. Colocaré siempre entre dos valores. Sería 1997 y 1998. Damos un clic en guardar. Y ya nos aparece el widget 3. Lo vamos a hacer más angosto. Vamos a estar ajustándolos. Acá ya tenemos los dos comprobadores de índice. Le quitaré la gráfica para que queden iguales. Tendremos acá. Le quito la gráfica. Doy guardar y ejecuto. Perfecto. Lo que haré entonces es organizar este widget que quede aquí para poner una gráfica. Como vemos acá. Y lo colocamos. Este otro es un widget de tipo enlace. Damos un clic. Colocamos chart. Y seleccionamos el gráfico de ventas por mes que hicimos en el video pasado. Damos un clic en guardar. Ejecutamos. Y tenemos la gráfica acá. Ahora lo voy a hacer más grande y a personalizarlo. Vamos a hacerlo más largo. Ya tenemos la gráfica de esa forma. Este lo vamos a terminar de personalizar en gráficas. Agregaré otro enlace. Siempre el gráfico. Solo que ahora por empleados. Nos aparece el widget 4. Lo llevaré hasta la parte inferior. Y le daré la misma dimensión. Agregamos el enlace. Ya está. Hacemos más amplio. Y acá lo que debes de jugar es estar trabajando con los tamaños. Ejecutamos. Y ya tenemos las dos gráficas. También tenemos los indicadores que nos muestran. Moveré este indicador hacia abajo y estas más amplias. Colocaré el widget 2, el 3 y estos los haremos más angostos. Estas configuraciones son personalizables dependiendo como tú las requieras. Ejecutamos. Y ya tienen una mejor visualización. Ahora sí. Terminaremos de personalizar nuestras gráficas. En el área de propiedades. Quitaremos mostrar el encabezado del widget. Propiedades. Quitamos. Ejecutamos. Y ya nos está quedando más amplio. Lo que haremos es quitar la barra de herramientas. Y personalizar que no se muestre la cabecera. Y que se muestre el título del reporte. Para ello iremos a las gráficas que ya creamos. Gráficos. Empleados. Me iré al layout encabezado y pie. Y le quitaré la cabecera. Y en configuración. Le pondré ventas por empleado. Al título de la gráfica. Guardamos. La barra de herramientas. Le indicaré. Que no quiero ver ninguna. Con eso. Genero el código. Y realizaremos lo mismo con la otra gráfica. Para el caso de ventas por mes. Venimos a configuración. Le ponemos el título. Ventas por mes. Guardamos. Barra de herramientas. Quitamos todas. En layout. Cabecera y pie. Le indico que no lo muestre. Genero el código. Con esto estamos dejando. Bien definido. La visualización de las gráficas. Ahora cuando ejecute. El dashboard. Ya nos muestra. Solo las gráficas. Y sus títulos. De una manera bastante. Limpia y eficiente. Ahora. Solo lo que nos falta es. Colocar este dashboard. Como fondo del menú. Para ello. Nos iremos a. Menú. Que ya generamos. Quitaré la barra de herramientas. Y acá en configuración. Le indicaré. Le indicaré. Aplicación predeterminada. Le indicaré que una aplicación. Y aquí buscamos. Con F3. Dashboard. Lo seleccionamos. Y damos un clic en importar. Ejecutamos el menú. Y ahora sí. Ya tenemos nuestro menú. Anteriormente generado. Con. Un dashboard inicial. Es decir. La gráfica de ventas por mes. Y las ventas por empleado. En donde también tenemos los indicadores. Del año 96 al 97. Que vendimos 430 mil más. Y del 97 al 98. Que vamos a menos 187. De igual forma. Tiene drill down. Como lo habíamos dejado. Es así como podemos realizar los dashboard. Personalizarlos. Y agregarlos a nuestro menú. Nos vemos en el siguiente video. .